La escalada de violencia entre Israel y Palestina en Gaza no cesa, con múltiples intercambios de fuego durante la madrugada de este sábado. Israel denuncia que Palestina ha lanzado varios cohetes desde la franja de Gaza hacia ciudades israelíes. Las fuerzas de defensa de Israel han asegurado este sábado que están preparadas para una semana de operaciones. Además han detallado que las brigadas Al-Quds, el brazo armado de yihad islámica, ha lanzado más de 160 proyectiles contra ciudades israelíes. Así, Israel ha recalcado que hasta el momento no se están celebrando negociaciones para un alto el fuego. Durante los ataques israelíes habrían muerto 10 personas y otras 80 habrían resultado heridas. Por su parte, no se habrían registrado fallecimientos en el lado de Israel. El último balance del Ministerio de Sanidad de Palestina reporta 10 civiles muertos y 65 heridos. Hasta el momento, las brigadas Al-Quds han lanzado más de 100 proyectiles contra ciudades israelíes, entre ellas Tel Aviv, mientras que las fuerzas de defensa de Israel han atacado con proyectiles distintos puntos de la franja de Gaza. Gracias. Gracias.